¿Qué es el etiquetado de alimentos? Una de las políticas que ha llevado adelante y que es reconocida en la región por parte de Chile es el etiquetado de alimentos, o sea, es tratar de que el consumidor tenga la información sobre los alimentos que está consumiendo, se trata un poco de eso, ¿verdad? Se trata un poco de eso y un poco más, no es una ley que se limite solamente al etiquetado, es una ley que propone la modificación de los entornos, donde a través de la participación se consensuó con la gente cómo se iba a informar, porque uno de los grandes problemas era que la gente agarraba estos productos, los daba vuelta y encontraba muchos nutrientes que no entendían, mucha información, números que al final desinformaban o no te daban una percepción real de qué es lo que consumías. Y ahí se dio este diálogo con la industria alimenticia, en donde también vemos que va permeando, la industria láctea empezó a modificar los nutrientes críticos, reduciendo el azúcar. ¿Y cómo ven el impacto en la sociedad? El impacto es muy satisfactorio, ya se hicieron, nosotros hace más de un año estamos con la ley ya implementada, se hicieron algunos estudios, los últimos estudios nos dan que la percepción de recepción es muy alta. Tenemos un dato que es muy importante, que era como el 60% de las personas creen que van a cambiar los hábitos ahora a medida de que están incorporando esta nueva norma de etiquetado. ¡Gracias!